Buenas en el día de hoy les voy a enseñar a hacer café bombón nada más vamos a necesitar café crema condensada y cacao en polvo el primer paso va a ser realizar un café ustedes pueden realizar el café que ustedes les apetezca que quede bastante cargadito bastante fuerte les voy a dejar en la cajita información un link para realizar el café italiano que es el que estoy haciendo en este momento Llevar nuestra muca a fuego medio Una vez que nuestro café ya esté preparado, retirar del fuego y dejar reposar por dos minutitos El siguiente paso será agregar leche condensada a nuestra taza Más o menos será como una cuarta parte de nuestra taza Eso también va a depender de lo dulce que le guste el café Pero con una cuarta parte de una taza está perfecto A mí se me ensuciaron los bordes Así que intenten, para presentarlo, limpiar las paredes de la taza Para así queda mucho más bonito Ahora lo que vamos a hacer es añadir nuestro café No se preocupen porque el café y la leche condensada no se van a unir por la densidad de cada uno Así que vamos a agregar nuestro café También aproximadamente una cuarta parte un poquitito más larga El siguiente paso va a ser nuestra espuma de leche Para ello necesitamos calentar un poquitito de leche entera ¿Por qué entera? Porque se monta mejor, se hacen mucho más rápido las pumas Y tiene que estar tibiecita Con unos 30 segundos está perfecto El siguiente paso será hacer nuestra espuma de leche Si no tienen un batidor como este lo pueden hacer perfectamente a mano Solamente van a tardar un poquitito más Pero vamos que les va a quedar de igual manera Añadir nuestra espuma al café Si no quieren que se les mezcle la espuma con el café Lo que pueden hacer es, antes de agregar la espuma de leche Agregar una fina capa de leche condensada Y para la decoración utilizaremos por último el cacao en polvo Que se lo vamos a echar con un colador chiquitito Y listo, es muy fácil y súper sabroso No se olviden pasar por mi página web En el cual les dejaré detallado todos los productos que utilicé No se olviden que es www.tscafésdelmundo.com Nos vemos en el siguiente video ¡Chao!